Música Buenas tardes estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. En el encuentro que tuvimos la semana anterior, concluimos con los contenidos de cultura política para todos los semestres que en esta se imparte. Aprovecharemos el encuentro de hoy para hacer algunas precisiones acerca del seminario integrador que tanto docentes como estudiantes deben tener en cuenta que se mantienen como la evaluación final de cultura política, tal y como está reflejado en la resolución 238 de 2014. Haremos primeramente unas precisiones de forma general que abarcan a todos los semestres de cultura política. Como es conocido, el seminario integrador debe orientarse en los primeros encuentros para que tenga el estudiante tiempo suficiente a lo largo del semestre para desarrollar el trabajo en este sentido. Igualmente, ustedes deben recordar que para que un seminario sea integrador debe cumplir algunos principios, como el que les mostramos en pantalla. Un seminario integrador debe integrar todos los conocimientos teóricos y prácticos que el estudiante haya sido capaz de apropiarse y que a través de éste debe demostrar. Es decir, para que un seminario sea integrador debe poner en evidencia todo el sistema de conocimientos teóricos y prácticos que el alumno ha recibido durante el semestre expresados en el tema que le corresponde trabajar en este seminario. Por lo tanto, en consecuencia con esto, veremos el siguiente principio que aparece en pantalla, que los temas seleccionados para un seminario integrador deben ser abarcadores, generalizadores, que permitan la integración coherente de los objetivos de la asignatura. Es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar un tema que no sea, digamos, muy puntual, que dé cumplimiento apenas a un objetivo o a un tema muy específico dentro de la asignatura, que también se trabajan. sino que se deben escoger esos temas en los cuales el estudiante puede aplicar todo ese referente teórico que ha recibido a lo largo del semestre. Por esa razón es que nosotros proponemos que para estos seminarios integradores se hayan orientado tanto para el quinto semestre como para el quinto semestre del curso regular y séptimo del curso por encuentro, sexto regular y octavo por encuentro, que se orienten la última unidad. Es decir, si trabajamos la unidad 1 y 2 en contenido que van al trabajo del control, la unidad 3 debe ser la que aporte los temas para el seminario, teniendo en cuenta que para poder abarcar estos temas, el alumno tiene que ver vencido, dominado, interiorizado los contenidos que aparecen en esas primeras unidades. Para precisar un poco más acerca de este aspecto, vamos a trabajar primero con quinto y séptimo semestre. Para los semestres de quinto y séptimo que trabajaron en la primera unidad y la segunda unidad del curso, temas como los que aparecen en pantalla, el pensamiento en las sociedades precapitalistas, antigüedad, medioevo, renacimiento y la época moderna, las condiciones socioeconómicas, científicos naturales y las fuentes teóricas del surgimiento del marxismo-leinismo y el marxismo-leinismo como una nueva etapa del desarrollo de la humanidad, verán que todo ese contenido los preparó para adentrarse en el estudio de la unidad 3 que abarca la articulación del pensamiento revolucionario cubano y el marxismo-leinismo como fundamento de la ideología de la revolución cubana. A partir de ahí podemos entonces desglosar los temas de la unidad 3 como muestro a continuación en pantalla. Un solo ejemplo de posibles temas. Uno sería José Martí, síntesis del pensamiento revolucionario cubano del siglo XIX. Allí los estudiantes deben ser capaces de aplicar todo este complejo de conocimientos que nos llevaron a concluir que el desarrollo del pensamiento parte de una asimilación crítica de lo mejor del pensamiento que le precedió. Y este principio es válido tanto para el marxismo como para el desarrollo de las ideas martianas, porque Martí en sí mismo, en su proyección política e ideológica, fue capaz de hacer una asimilación crítica de todo el pensamiento político que le precedió. Este contenido lo trabajamos en el encuentro anterior y ustedes podrán recordar la amplitud de todo este pensamiento martiano y que sienta bases para el posterior desarrollo del pensamiento revolucionario en Cuba. El otro ejemplo de posibles temas es la continuidad del pensamiento revolucionario cubano y su articulación con el marxismo-leinismo en la etapa revolucionaria. Aquí, en este tema, ustedes deben tener en cuenta que para que surgiera el marxismo-leinismo tuvo que darse algunas condiciones socioeconómicas que fueron las que hicieron factible la aparición de esta ideología. En el caso cubano, ya después que se alcanza la independencia, el imperativo de lucha del siglo XX va a imponer una nueva realidad en la cual se hace necesaria la aplicación dialéctica de toda esta apropiación del pensamiento. Y partiendo de Martí, se va a articular, se va a introducir las ideas marxistas y así encontramos que las figuras más destacadas de esta primera mitad del siglo XX cubano parten de ser martianos y al aplicar las ideas martianas a la realidad cubana llegan al marxismo. Tal es el caso de Julián Tromeia, del mismo Rubén Martínez Villena, entre otros. El otro tema es la síntesis integradora del pensamiento revolucionario cubano del siglo XX a la actualidad. Aquí nos encontramos con una situación similar. La evolución del pensamiento revolucionario cubano que pasa a partir de posiciones antiimperialistas porque asumen conscientemente que la solución del problema de Cuba pasan por una posición antiimperialista. Y además los recursos, las armas ideológicas para enfrentarse al capitalismo que en ese contexto era dependiente de ese imperialismo norteamericano estaban dadas por el marxismo-leninismo. Aquí ustedes pueden abordar la época desde la generación del centenario hasta la actualidad a través de sus figuras más representativas. El mismo Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y otras importantes figuras con aporte significativo a este proceso. En el siguiente diálogo les mostramos otros posibles ejemplos, tales como las bases martianas y marxistas de Fidel Castro expresadas en la historia de Marzor Verá. Como ustedes conocen por historia, la historia de Marzor Verá es el documento que recoge el alegato de autodefensa de Fidel Castro en el juicio por las acciones del 26 de julio. Allí Fidel declara que el autor intelectual de esas acciones fue José Martín. Nosotros proponemos que ustedes profundicen aún más y en ese documento sean capaces de extraer el pensamiento de Fidel donde se articula, donde se pone en evidencia, esa relación dialéctica entre el pensamiento revolucionario martiano, lo mejor de las tradiciones revolucionarias y patrióticas cubanas con ese marxismo-leninismo que él va a profesar. Muy estrechamente vinculado a este tema es el siguiente, que es el desarrollo creador del marxismo-leninismo llevado a cabo por Fidel Castro en la construcción de la Revolución Cubana. Aquí, este tema le da continuidad al anterior, ya es en el mismo proceso de construcción socialista en Cuba, esas ideas de Fidel Castro, los aportes que hace Fidel Castro a esa concesión marxista-leninista y más específicamente a nuestro desarrollo del pensamiento revolucionario. Finalmente, le propongo el ejemplo de la obra creadora de la Revolución Cubana. Si anteriormente estábamos hablando del papel de Fidel, ahora aquí lo ampliamos. Ya no es solamente Fidel, es de toda la Revolución Cubana, de todos sus actores, de todos sus protagonistas y cómo el mismo proceso revolucionario cubano constituye una aplicación creadora del marxismo-leninismo a partir de ese fundamento martiano y de tener en cuenta todos esos aportes del propio proceso revolucionario cubano. Cómo se ponen en evidencia en la actualidad y que encontramos reflejo palpable en la constitución que se aprobó y rige en Cuba desde el año pasado, 2019. Estos son apenas algunos ejemplos que llevan implícito la integración de todos los contenidos que se han trabajado en el semestre por cultura política. Ahora pasaremos a hacer precisiones para el sexto y octavo semestre de facultad. Antes de entrar al sexto y octavo semestre, les pido a los estudiantes de quinto y séptimo que no se retiren porque al final voy a proponerle algunas opciones para encontrar la información necesaria para poder desde sus casas desarrollar esos temas. En el caso del sexto semestre del curso regular y octavo del curso por encuentro, los conceptos y problemas abordados en la unidad de cuatro y cinco se entrecruzan con los contenidos de la unidad seis. Así tenemos en pantalla que en la unidad cuatro se trabajaron las características del mundo actual y en la unidad cinco los retos y desafíos de la humanidad. La unidad seis tiene que ver con Cuba en el mundo actual y dentro de este tema se habla del desarrollo en Cuba, del socialismo, su organización política, su estructura social clasista, se habla de las transformaciones económicas, las leyes para impulsar el desarrollo económico del país, de la batalla de ideas, del papel de la juventud cubana y de la política exterior de la revolución. En pantalla les mostramos algunos ejemplos de temas que pueden dar salida a esta integración de contenido para el seminario. El primero tiene que ver con la organización política y la estructura socioclasista de la sociedad cubana, una alternativa al capitalismo. Fíjense que al plantearnos esa organización y esa estructura como una alternativa al capitalismo, tenemos que tener presente si el capitalismo, como estudiamos en las unidades anteriores, es capaz de darle solución a los problemas que agobian a la contemporaneidad. Y por lo tanto, a partir de ahí, contrastar la organización, la estructura socioclasista y los fines del capitalismo con nuestra organización política y nuestra estructura socioclasista. En el otro tema, tenemos la estrategia política y de desarrollo socioeconómico de la revolución cubana en las condiciones históricas actuales. Recordar, como bien indica la unidad cubana en el mundo de hoy, nuestra realidad no se da ajena al contexto internacional. Por lo tanto, los problemas globales, lo que tiene que ver con los desafíos, los retos y desafíos que enfrenta la humanidad, tienen su impacto también en la realidad cubana. Y como Cuba enfrenta esta situación desde su perspectiva, desde su proyección socialista. En este caso, hablarán de la estrategia política y el desarrollo socioeconómico de la revolución en las condiciones actuales. Hay que tener referencia a las últimas décadas de nuestro proceso. En la siguiente diapos encontramos otros ejemplos. Uno es la juventud cubana como garantía de la continuidad de la revolución en contraposición a los problemas que degradan la esencia humana. En las unidades anteriores estudiamos cuáles eran estos problemas que degradan a la esencia humana y vimos en la unidad seis el papel que desempeña la juventud en el impulso de nuestro proceso revolucionario como continuidad del proceso que ya se inició como sabemos desde el triunfo de la revolución en esta última etapa hasta la actualidad. y esta posición deben ustedes contrastarla y de esta forma estarán aplicando los conocimientos que se adquirieron en estas unidades anteriores. Un problema que degrada la esencia humana como puede ser el consumismo como puede ser el individualismo el egocentrismo y en el contexto actual encuentran ejemplos suficientes para poder realizar o desarrollar por decirlo de una mejor manera este tema. El otro ejemplo es la política exterior de la revolución cubana y sus relaciones con los países del tercer mundo América Latina y el ALBA igualmente para desarrollar este tema uno parte de todos esos conocimientos que ya se han adquirido de los problemas que afectan a la humanidad en la contemporaneidad y que en el contexto actual encontramos su manifestación más evidente en la respuesta que han dado algunos estados a la pandemia del COVID-19 o como otros estados para ser más exactos Estados Unidos pretende aprovechar ese contexto para desviar la atención de los problemas internos con amenazas y sanciones a países de distintos países del mundo entre ellos Cuba y en contraposición a esto la política exterior de nuestro país que siempre ha sido de fomentar la solidaridad el internacionalismo y que en estos contextos actual nuevamente se manifiesta de una manera contundente deben también concretar en el caso de esta solidaridad en América Latina y ese proyecto especial impulsado por Fidel y Chávez que es la alternativa bolivariana para las Américas repito son apenas unos ejemplos de temas que llevan implícito la integración de los contenidos desarrollados durante el curso y que pueden dar salida a este seminario integrador todos estos contenidos los trabajamos en el encuentro anterior solo que ahora deberán profundizar un poco más sobre ellos para poder realizar un seminario integrador de calidad y como ya les había advertido a los estudiantes del quinto semestre ahora paso a presentarles en pantalla algunos sitios web que pueden servirles para buscar información y desarrollar estos temas aquí en pantalla les muestro un primer sitio en el cual pueden encontrar el manifiesto comunista en el otro sitio fidelcastro.segur es un sitio digamos que es el más completo sobre Fidel Castro donde van a encontrar la biografía artículos discursos intervenciones citas y galerías de imágenes sobre Fidel Castro los que desarrollen los temas que tienen que ver con las ideas de Fidel o un proceso revolucionario cubano aquí encontrarán muchos documentos importantes le dejo un momentico en pantalla la diapos para que puedan copiar los sitios que le dejo Otros sitios que le pueden ayudar significativamente en este sentido, está el sitio de Cubadebate. Ahí aparecen las reflexiones de Fidel Castro, aparecen especiales, aparecen documentos que pueden ser descargados y que ustedes pueden utilizar para desarrollar los temas que antes hacíamos mencionar. Igualmente está el sitio de la Mesa Redonda, con informaciones actualizadas, con videos de las Mesas Redondas, clasificados por temas y que igualmente les pueden ser de utilidad. Y Razones de Cuba, que es un excelente sitio con informaciones especiales y audiovisuales sobre ciberguerra, derechos humanos y la subversión contra Cuba. Es un sitio muy completo que les recomiendo, porque allí van a encontrar muchísima información que va a ser de utilidad para estos seminarios. Igualmente se los dejo un minutico para que puedan copiar los sitios. Igualmente se los dejo un minutico para que puedan copiar los sitios. En la siguiente diapos le pongo algunos sitios que tienen que ver con publicaciones periódicas y con la Gaceta Oficial. Igualmente les puse al final dos sitios que no son nacionales, pero que tienen también información válida para estos seminarios, como son el caso de Telesur y de RT. RT es Rusia Today en español. Y finalmente, bueno, el sitio del repasador de Cinesoft, que como ya les venía diciendo en cuentos anteriores, ustedes pueden hacer preguntas puntuales, dudas o solicitar información que les pueda ayudar a desarrollar estos seminarios. En el caso de la Gaceta Oficial, allí pueden encontrar, además de la Constitución de la República de Cuba vigente, la ley número 81 del Medio Ambiente, la ley número 41 de Salud Pública, la número 62 del Código Penal, la número 5 del Procedimiento Penal, la 118 de la Inversión Extranjera y la ley número 93 de la Ley Contra Actos de Terrorismo. Todos estos documentos le pueden servir como complemento a estos temas del seminario. Además, aparecen la ley número 116, que es el Código del Trabajo, la ley número 132, que es la de organización y funcionamiento de las asambleas municipales, la ley número 131, que es la referida en igual sentido, pero a la Asamblea Nacional, la ley 128, sobre los símbolos nacionales, y la ley 127, que es la ley electoral. Todos estos documentos son fáciles de descargar, son documentos que pueden servirle para apoyar los contenidos de sus seminarios. Bueno, espero les haya sido de utilidad estas precisiones, y ahora solo resta que ustedes trabajen de forma organizada. No hay necesidad, no hay necesidad de salir a la calle, para coordinar con los integrantes del equipo, los diferentes aspectos del tema que van a trabajar. Para eso existen diversas vías que nos facilitan el trabajo desde casa. Y ya me voy despidiendo, y como siempre les digo, cuídense mucho, aprovechen bien el tiempo, y que tengan muchos éxitos.